El jalay alay es un deporte de origen vasco que se asemeja levemente a las más conocidas modalidades de la pelota vasca o frontenis. Pero el jalay alay tiene diferencias ya que se juegan en una cancha mucho más grande y en lugar de usar raqueta se utiliza una cesta punta. A la vez, la pelota del jalay alay es tan dura y pesada como una roca de 120 gramos y la de frontenis es blanda y liviana. Los elementos requeridos para este deporte son la cancha que es de tres paredes, frontón y mide 54 a 62 metros de largo por 12 a 16 metros de alto y ancho. La cesta está fabricada con un aro y costillas de madera de castaño, tejida con mimbre, es de forma curva y tiene un guante para introducir la mano derecha. La medida desde el guante a la punta fluctúa de 60 a 70 centímetros y pesa 600 gramos aproximadamente. Dicha cesta se sujeta a la mano mediante un amarre con una cinta a manera de que no se salga al hacer el movimiento necesario. La pelota es el centro de látex con vueltas de hilo de nylon y dos forros de piel renovables ya que se desgastan entre tanto y tanto. Es tan dura y pesada como una roca de 120 gramos. El casco protege el cráneo ya que la velocidad de la pelota varía según el poder del jugador, pero puede llegar a alcanzar 300 kilómetros por hora como velocidad máxima y obviamente puede llegar a causar severos daños en caso de un inusual accidente. La dinámica del tanto, cualquier integrante del equipo A lanza la pelota contra el frontis, pared principal, para que cualquier integrante del equipo B reciba la pelota de aire a solo un bote y la vuelta a lanzar rápidamente, sin dar de dos a tres pasos hacia el frontis de una nueva cuenta, hasta que alguno de los dos equipos pierda el tanto. Tanto en contra o perdido, un tanto se pierde cuando no se recibe bien la pelota o esta cae de la cesta, un tanto se pierde cuando la pelota que se va a recibir bota dos veces en el suelo, un tanto se pierde cuando la pelota lanzada rebasa los límites de la cancha, es decir, si pega en la contracancha, en las redes que cubre la cancha y protegen al espectador o por debajo de la chapa que es la línea roja que está en la parte baja del frontis. Lo anterior, antes de que sea encestada o recibida por el equipo contrario. Un tanto se pierde cuando en el saque la pelota lanzada bota en el piso antes del número cuatro, o si en el segundo intento del saque la pelota vuelve a botar en el piso después del número siete, ya que existen dos intentos de saque para que la pelota bote entre el piso, entre cuatro y el siete, para después entrar a lo que es el peloteo real, en donde la pelota puede botar libremente en cualquier parte de la cancha, mientras no rebase los límites de esta. La cantidad de botes que la pelota en las paredes no altera el juego, ya que las reglas básicas del jala y alay excluyen a las paredes del frontón, únicamente más de dos botes en el piso o suelo, se considera como tanto malo.